Un movimiento popular pro-democrático sin líderes ni caras visibles ha tomado las calles de Hong Kong para expresar un descontento social que estalló en forma de rabia hace medio año. Todo comenzó el 9 de junio cuando alrededor de un millón de personas se manifestaron en contra de un proyecto de ley de extradición a China. Esa medida colmó la paciencia de los hongkoneses, que hasta entonces contemplaban resignados cómo crecía la injerencia de China. En los días posteriores, hasta dos millones de personas salieron a las calles a defender su ley básica y el modelo Un País, Dos Sistemas, impuesto en 1997. En los comicios locales del pasado 24 de noviembre, el bloque pro-demócrata arrasó al conseguir 388 de 462 concejales, un triunfo abrumador que reflejó un amplio respaldo social a las protestas. Tras el revés en las urnas, la jefa del ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, alineada con Pekín, se comprometió a crear un comité de revisión, lo que fue considerado una burla para los manifestantes que ven cómo sus demandas son ignoradas. El episodio más violento de los últimos meses fue el enfrentamiento en noviembre entre activistas radicales y la policía en la Universidad Politécnica de Hong Kong. Ante el rumor de que las autoridades iban a ocupar las universidades, miles de estudiantes y civiles se amotinaron en el campus. Cheung Kai-jin, una concejal de distrito del bloque pro-democrático, explica la dificultad de llegar a acuerdos debido al descontento. No vemos el final del partido. Porque aunque los vincenianos de los democráticos pueden ganar más parte de la distrito conciencia en toda Hong Kong, creo que las protestas nunca terminan. Porque creo que los los pobres de los ciudadanos se amantes de lo que la regla han hecho y también Seis meses después, las manifestaciones ya no alcanzan la marca del millón de asistentes, pero aún congregan a miles de personas y la resolución de este conflicto social se vislumbra lejana.